El juego que os explico a continuación lo podréis encontrar a la venta en MagicTrick.es Aquellos que lo adquieran en MagicTrick recibirán las instrucciones originales que no es que sean ni mejores ni peores, sencillamente están en inglés, son algo más extensas Yo vengo a explicar el mismo juego, evidentemente en castellano pero de alguna manera simplificado Me da la sensación, después de haberlas observado durante mucho tiempo no tener miedo tampoco a las instrucciones en inglés Hay gente que me dice, ostras, es que si está en inglés no me entero No, no escuchéis lo que dice, si no dominas el inglés, sencillamente fíjate en lo que hace y entonces es mucho más sencillo y sin ninguna duda, como se suele decir, vale más una imagen que mil palabras Bueno, pues después de haber observado las instrucciones originales tras ver un montón de movimientos de cabriolas, que yo le digo, de manipulación me da la sensación que si simplificamos el juego lo hacemos mucho más sencillo para un público profano da lo mismo como le enseñes las cartas solo que si lo haces con mucha habilidad interpretará que el juego se debe a tu habilidad y no a la magia propiamente que todos sabemos que la magia no existe pero bueno, voy al grano este juego se compone de dos cartas es el juego del viaje del beso de dos cartas con unos labios dibujados como si de un beso se trataba, se puede observar perfectamente y otras tres que no contienen nada y entonces debes mostrar a tu público supongo que, si no cabe duda, deberá ser femenino para hacer el juego que a elecciones, cada uno lo que quiera y deberán terminar las cartas en tercera y cuarta posición por lo tanto, eliminando la maniobra que hace el juego original arrancamos con las cartas en segunda y tercera posición y realizamos una cuenta óptica es decir, que debes hacer creer que todas las cartas son blancas muestras por delante, muestras por detrás por delante y por detrás y transfieres una y de esta manera damos la sensación que las enseñamos todas contamos hasta cinco y las cartas terminan en tercera y cuarta posición se da la circunstancia que hecho con agilidad, con rapidez como son cartas totalmente blancas nadie se da cuenta de que realmente estamos cogiendo la carta de encima si tuvieran marco, si tuvieran dorso como cualquier naipe, bicycle o fénix pues sí que, como hay un desplazamiento de dibujo sí que se puede fijar alguien darse cuenta pero generalmente el público por favor no se da cuenta de ello así que, realizada la cuenta óptica terminan las cartas en tercera y cuarta posición vale sosteniendo las cinco cartas en la mano izquierda en posición de dar realizarás, con desplazar los naipes un poco hacia arriba realizarás un break sobre vaya, ahora no me sale a mí yo lo había probado varias veces realizarás así un break sobre la tercera carta es decir, bajo la segunda según las vemos en top ¿de acuerdo? realizas un break y mantienes esta separación y le pides a tu espectador, a tu voluntaria la que lanzará el beso y lo convertirá en el naipe que te pida un número entre el uno y el cinco lo más fácil y lo más probable que te pidan el dos, el tres, el cuatro nunca se van al extremo el uno y el cinco los cuales son más complejos de elegir porque las cartas, como ya he dicho están en tercera y cuarta posición así que si si te eligiera el uno vamos por los difíciles primero pasas las cartas abajo mientras te lo nombra y tú rápidamente reaccionas y le vuelves a repetir como aquel que no ha escuchado ¿qué número me has dicho? el uno vale pues y extraes una si te eligiera el cinco deberás hacerlo al revés soltar el break y pasar una carta de abajo arriba todo ello ya digo siempre con una secuencia la cual no debes detener no hacerlo de forma inmediata porque de la sensación que estás manipulando los naipes sino que en el momento que dice el número oírlo de forma rápido reaccionas arriba y abajo y le preguntas ¿qué número me has dicho? perdona vale pues tal número perfecto y si te elige entre el dos el tres el cuatro es mucho más sencillo si te elige el dos las dos cartas que tienes en break las pasas abajo juntas como si de una se tratara y cuentas dos y entregas una si te elige el tres sueltas el break una dos las pasas abajo o las cuentas de una en una y dejas sobre la mesa será una carta que retirarás y dejarás sobre la mesa que tu espectador la tapará con la mano y te quedará la cuarta y si te eligen cuatro pues evidentemente es lo mismo sueltas el break y cuentas una dos tres y la cuarta o sea la circunstancia de que entre unos números y otros la diferencia está en que termina el otro beso en la parte inferior en bottom o termina en la parte superior dependiendo del número elegido bueno si termina en la parte superior podrás volver a mostrar en cuenta óptica las cartas para que vea tu público que siguen siendo blancas y llevarte el beso a la parte inferior que es lo que necesitamos en el juego que el beso esté abajo vale sosteniendo las cartas en tu mano derecha le pides a la espectadora que lance un beso al aire que cierra los ojos y lanza un beso y lo de cerrar los ojos es porque le vas a poner las cartas delante de su cara que lance el beso y que entonces retiras hacia atrás y que abra los ojos y muestras el beso hasta aquí el primer efecto hemos hecho aparecer de entre cuatro cartas un beso lanzado por una espectadora vale yo he hecho una pequeña modificación en este punto en el que me da la sensación que repetir el movimiento no estaría de más el que os explico a continuación muestras los naipes abiertamente en esta ocasión ya no hay ningún problema tenemos el beso en nuestras manos en uno de los naipes y tus cartas de la mano izquierda van en lo alto de la mano derecha juntándolas todas y poniendo la carta en tercera posición para realizar una cuenta Emsley maniobra un poco más compleja la encontraréis el que no la sepa en mi lista de reproducción de cuentas falsas o las que no son falsas tipo de cuentas vale la Emsley contaremos cuatro como cuatro y ocultando el beso así que tú cuentas una dos tres y cuatro y mi repetición era volver a darle la vuelta y volver a hacer una cuenta Emsley en este caso otra vez una dos tres y cuatro porque de esa manera dejamos el beso nuevamente en primera posición hemos demostrado a nuestro público a nuestra espectadora que su beso se desvanece en el aire y desaparece y le puedes pedir que lo repita de nuevo cuentas haces cuenta óptica una dos tres y cuatro lo vuelves a llevar abajo le pides que vuelva a lanzar el beso le acercas las cartas a la cara a los labios y lo vuelves a mostrar para finalmente hacerlo desaparecer de forma definitiva vuelves a hacer la Emsley si quieres llevarte a la parte superior la realizarás de la de la otra manera es decir volviendo a las cartas del revés te quedas con tu carta controlada en top y la espectadora como he dicho tiene en todo momento las cartas la carta que eligió recuerda que ella eligió un número determinado tapado que creían carta blanca sin ninguna duda y entonces le pides que lance un beso al aire y que lo traslade a la carta que tiene debajo de su mano mostrándola y observando como estas son todas blancas las has mostrado y el beso se transfiere a la que ella creía blanca eso es todo muchas gracias hasta el próximo vídeo